Buenos días a todos, el día de hoy no sé, estoy viviendo a visitar nuevamente Cayahuanca, hoy sería la cuarta vez que voy, pero me han provocado unos heladitos y bueno, tengo que encontrarme con la gente en Canadá con San Luis, la vida es nación, no me equivoqué, así que todavía tengo media hora para llegar ahí, así que espero poder llegar Bueno, acabo de llegar acá a San Luis con Canadá y tenemos al caballero Tu nombre? Álvaro Álvaro, vamos a esperar al resto de gente Vamos ya? Ya Señor Alberto, quiénes son los que están allá al fondo? Serán, serán gente? Sí, sí, son ellos Parece que sí ¿Cuál es su nombre caballero? Cristian Eh, Renzo Buenos días caballero, buenas noches o buenas madrugadas como desean decirlo Bueno, ya partimos de nuevo saliendo, estamos por el estadio Lolo Fernández, no? No, 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 el monumental de la U, perdón Estamos en el túnel Puruchuco de 80 metros de largo Estamos en el zorro Nueva Esperanza Bueno, llegamos a la cima, estamos agotados, algunos sobrecalentados Falta alguien? No, todo completo Vamos entonces Bueno, ya salimos a la carretera central y ojalá no nos maten, no? Los carros nos pueden, nos están tratando de matar creo, pero tenemos que intentarlo aún así Bueno, legalmente acabamos de llegar a Chaclacayo, cómo se siente la gente? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí 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 Ok, ok Una vez más en Puente de Los Ángeles Bueno, hemos llegado acá a la plaza de Chaclacayo, estamos tomando desayuno ¿Ustedes han pedido algo? ¿Qué ha comido? ¿Un pan con palta? ¿Ah? ¿Pan con chicharrón? ¿Pan con camote? ¿Café? ¿Qué han pedido? Yo me pedí un café, con eso estoy tranquilo por ahora Un tacu-tacu, macho A ver caballero, ¿qué se ha pedido? ¿Qué se ha pedido? Un poco de chicharrón ¿Y usted? Nancy Una piña Una piña colada 2 soles barato Un poco de chicharrón 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 Y se pidió media docena Profesor, profesor ¿Dónde estamos ahorita? Acá en Santa Eulalia Llegando de... Un poco de chicharrón Yendo para Cayahuanca ¿A dónde llegamos Alberto? A la subida Cayahuanca Llegando al cartelito Ahí está Pasamos el puentecito ¿Quieres miel de abeja? Ya Hemos llegado al cartelito de Cayahuanca Estamos tomando un pequeño descanso Porque ahora se viene lo bravo Se viene lo bravo Bueno, ya salimos del cartel de Cayahuanca Y estamos tomando la trocha Miren el paisaje ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya Y acá ya comienza lo duro ya El sol Está bien fuerte Bueno, ya pasamos el desvío Ya estamos dirigiendonos hacia Cayahuanca Propiamente dicho Por la parte de la trocha Macho alfa, lomo plateado Toma la trocha Me hubieran se había quitado para el otro lado Jajajajaja ¿Cómo vamos Alberto? Perro, perro ¡Viva el deporte! bueno ya llegamos cansados pero ¿satisfechos o no satisfechos? ya llegamos acá estamos pidiendo nuestro chicharrón nuestra fantasca oí que vamos a pedir ese bichito también no sé pero la gente se pudre de hambre dejamos que nos bebimos de hambre ya toda la gente está terminando de comer hemos ingerido sagrados alimentos la gente está satisfucha buenazo y yo me quedo picón porque miren lo que le han traído al caballero y no me han traído a mí ya me pedí el mío ya que me quedo a mí ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! El Espíritu Santo Recién de que se me acaba de parchar la llanta estoy tratando de alcanzar a la gente porque ya estoy delantero para el cartel de Callahuanca así que estoy tratando de aplicar para alcanzarlo ya por fin llegué a la pista ya me dolían los brazos me duelen las piernas bye no 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 bueno acá ya nos despedimos de el foro sol Alberto ya no le van a girar a otro lado y el se va de frente vamos vamos vamos